Este viernes 3 de junio a las 19.30 horas el Auditorio Francisco Garibay de San Francisco del Rincón será escenario del concierto de piano a cuatro manos Cuba dentro de un piano como parte del programa Cultura en Movimiento del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Es la combinación de dos pianistas cubanos que se unen para compartir música original y arreglada para piano a cuatro manos a partir de las raíces caribeñas de sus ejecutantes Isira Almaguer y Joel Rodríguez. El concierto es gratuito. El Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas invita a disfrutar del concierto del Coro del Teatro del Bicentenario que se llevará a cabo en el Templo del Señor de la Misericordia. La cita es este sábado 4 de junio en punto de las 7 de la noche, con entrada gratuita. Purísima del Rincón ofrece cada fin de semana actividades culturales diferentes para toda la familia. Este sábado 4 de junio invita a disfrutar del ballet folclórico, representativo de la Casa de Cultura, a las 20.30 horas en la Esplanada Municipal. Y el domingo 5 de junio, al mediodía, estará presente el Grupo Norteño en la Causa y por la noche, a partir de las 20.30 horas, las serenatas dominicales. Presentarán al grupo versátil La Conquista, también en la Esplanada Municipal. Este fin de semana el Instituto Cultural de León convoca a descubrir las exposiciones de las Galerías Jesús Gallardo y Eloisa Jiménez. Forman parte del primer ciclo de exposiciones Artes Visuales 2016, que permanecerá abierto al público hasta el 3 de julio. ¡Gracias!